Muy buenas, chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, como siempre, a vuestro canal de confianza, el canal del Wanker con G y con Q. A ver, han pasado ya unas horas desde la debacle del día de ayer, aquella eliminación del Atlético de Madrid de la Champions League 2022-2023, que en principio nos haría rebotar en la Europa League. Todavía no es nada definitivo, aún hay que jugar la última jornada y ahí ya se verá quién va a Europa League, si el Bayern del Eberkusen o el Atlético de Madrid. En principio yo creo que va a ir el Atlético, pero oye, nunca se sabe, ¿no? Nunca se sabe y a lo mejor incluso el Atlético de Madrid queda cuarto en su grupo de esta fase de grupos de la Champions League 2022-2023, que oye, que a mí sinceramente me da absolutamente igual el jugar o no la Europa League. Hay gente que está contenta, es su opinión, totalmente respetable, pero mi opinión es otra totalmente distinta. Y nadie me va a bajar del barco de comparar las noches de Champions con las noches de Europa League. El día de ayer os di los participantes de la Europa League y era deprimente, colega, era deprimente. La Europa League, en su día, cuando yo tenía 10, 11, 12 años, me dio mucho. Me dio mucho porque el Atlético de Madrid ni soñaba con jugar algún día la Champions. Y oye, por lo menos era una competición europea, había noches de Europa League fascinantes, como por ejemplo aquel partido contra el Liverpool, la final no tan bien contra el Fulham, una final después de más de 20 años que oye, que a mí me dio mucho. Pero a día de hoy, a día de hoy ya te... bueno, pues sí, te aburguesas. Te aburguesas y te acostumbras a las noches de Champions y no lo puedes comparar de verdad jamás con las noches de Europa League. La final contra el Marsella en 2018 ha sido la final que más tranquilo he visto en mi vida. Es que no se puede comparar, no hay ni punto de comparación con, por ejemplo, las finales contra el Real Madrid, ya sea en Lisboa o en Milán. Una semana, una semana nerviosísimo, tío. Mientras que la que hicimos contra el Marsella es que me dio absolutamente igual, lo vi de risas, lo vi del chill a final, lo vi tranquilamente, plácidamente, es que sabía que íbamos a ganar, aunque luego perdiésemos. No te pones nervioso, no tienes tensión. El sorteo, ¿no? El sorteo de octavos, de cuartos, que te dicen tu rival un mes antes y estás ahí con tensión. Hostia, ¿quién me va a tocar? El Bayern. Y un mes ahí atento a qué hace el Bayern. Un mes ahí diciendo, hostia, y si sí, y si no, las noches mágicas. El Metropolitano siendo un caldero ahí dándole la bienvenida a Mané, a Neuer, ahí al Bayern, tío. Luego nosotros yéndonos, ¿no? Al Bayern Arena, tío. Acuérdate el año pasado que fueron noches mágicas contra el United, contra el bicho, ¿no? La prensa diciendo, no, matos, va tan dangerous. Y nosotros riéndonos también los partidos de fase de grupos contra el Milán, contra el Liverpool, aquel penalti contra el Milán, que la prensa italiana explotó con el Atlético de Madrid. De verdad, no hay ni punto de comparación a una noche contra el Ludogoretz, contra el Fenerbahce, y me da absolutamente igual que esté la Juventus, el United o el Barça. Es que no me puede dar más igual. ¿Tú te crees que el United está contento? ¿O algún aficionado del United, algún jugador, alguien del cuerpo técnico, está contento con jugar la Europa League? ¿O alguien del Barça o de la Juventus? No, obviamente no, obviamente no. ¿Por qué? Porque no hay ni punto de comparación entre la Champions y la Europa League. La verdad, no hay ni punto de comparación. Y mira que me jode porque me da igual la Europa League. Pero sí es cierto que sería lo único a lo que agarrarse ahora mismo, y es muy triste, es muy triste decir esto, pero es lo único a lo que agarrarse ahora mismo. Porque si no, ¿a qué nos agarramos? La Copa del Rey es que nos van a echar. Siempre pasa, siempre pasa. Nos van a echar la Europa League y la Liga ya está perdida. No sé, a no ser que de repente hagamos 50 puntos así, tras muchas victorias consecutivas, y que el Barça y Madrid pinchen, que es lo que más complicado veo, a no ser que hagamos eso, no se va a pelear la Liga Santander. Es que no, no sé, no veo ningún tipo de ilusión. Y me jode decir esto, que ya lo dije el día de ayer, pero lo vuelvo a repetir. Bendito Mundial de Catar, ¿en qué momento has llegado? O sea, se suspenden las competiciones, de momento se para, desconectas, cambias el chip, piensas en el Mundial, en España, en Luis Enrique, en Argentina, en Messi, en Francia, en Benzema, en Griezmann... De verdad, ¿en qué momento has llegado Mundial de Catar? Jamás pensé que agradecería que llegase en este momento parando todas las competiciones que siempre lo he criticado, y seré el mayor hipócrita por ahora alegrarme de que exista el Mundial de Catar, pero es que viene bien, hasta mentalmente, como creador de contenido, me viene bien para probar cosas nuevas, ¿no? Olvidarme ya de todo esto que he vivido en estas últimas horas, y desconectar, y ya, de aquí al mes de enero, pues oye, volver con fuerzas para tener que transmitir, hacer previas, post, analizar conferencias de prensa, de este gran torneo conocido como la Europa League. Si te encanta, si te gusta, perfecto. Pero a mí no. A mí no, colega, a mí no. Y es mi opinión. La tuya la respeto. ¿Respetas tú la mía? Bien. Dicho esto, podemos hablar de muchas cosas. Easy, easy, what if, ¿no? What if. Tenía que haber tirado el penalti Antoine Griezmann. Tenía que haberlo tirado tal. Joao Félix resulta que quería tirarlo. Bueno, pues lo tiró Carrasco. Ya está. Lo falló. Y si lo llega a acertar Carrasco, si lo llega a marcar, y si lo falla Antoine, y si lo falla Joao, y si lo falla Morata, veo absurdo pelearse por quién tenía que tirar el penalti. Lo veo absurdo. Ahora, si es cierto que dice mucho de Joao el que él quiera tirar el penalti, Joao Félix se está viendo que, a pesar de que el entrenador le tiene como le tiene, se está viendo que Joao Félix, a pesar de eso, quiere ganarse un puesto, quiere reivindicarse, y quiere triunfar en el Atlético de Madrid, y no tira la toalla. Hombre, pide salir porque él dice, a ver, yo quiero jugar, y si no me vas a hacer jugar, y si no confías en mí, me gustaría poder emigrar a otro proyecto, a ver qué tal ahí, y probar suerte. Ya he visto cómo algunos lo han intentado, y han fracasado, como por ejemplo Renan Lodi, pero él quiere jugar. Bueno, pues es su decisión. Es su decisión. Actitud buena. Todos han tenido una mala actitud en algún momento. No se justifica. Una cosa no quita la otra. Joao Félix ha tenido una actitud terrible. Y oye, ha habido jugadores en este Atlético que también han tenido una actitud terrible, y se les ha castigado. Uno, dos, tres partidos. Pero lo de Joao Félix, en mi humilde opinión, no procede. O sea, es que hasta da la impresión de que han esperado a que Joao haga algo así para terminar de cargárselo. Es mi opinión, repito. Respeto que Simeone ya no le dé oportunidades, porque no las está dando. O sea, se está notando muchísimo que Simeone ya tiró la toalla con Joao Félix, y le ha defendido. Le ha defendido en conferencia de prensa, al igual que defiende a Antoine, a Carrasco, a todos, a Nahuel, a todos. Pero no cuenta con Joao Félix. Vale. Yo contaría con él y le daría otra oportunidad. Ayer lo habría sacado mucho antes. No ha querido. Vale. Él es el que asume las consecuencias. Oye, no ganó, que a lo mejor con Joao tampoco ganaba. Repito, él asume las consecuencias. Él es el que manda, él es el que nos ha puesto ahí. Ya está, es su opinión y la voy a respetar ahora. No la comparto. Yo habría sacado a Joao Félix. No es el único que tiene actitudes malas o de niñato. Pero sin embargo hay otros que oye, por algún motivo, a esos sí se les perdona. Digo, hablo por parte del cuerpo técnico. Repito, tendrá su opinión. Pero yo me lo pregunto. ¿Por qué unos sí? ¿Por qué otros no? Bueno, dicho esto, dicho esto, sigo con la tos. Lo siento. Sigo con la tos. Dicho esto, vamos a leer lo importante. Europa League. ¿Y ahora qué? ¿No? ¿Y ahora qué? Bien, tenemos por aquí este artículo de David Medina donde decía que clasificar a estos octavos de final era importantísimo y ya previamente nos advertía de las posibles consecuencias de no clasificar a octavos. Sé que ahora mismo esto es un varapalo y hablar de esto es jodido pero es la realidad y aquí estamos para informar. Soy el primero al que le gustaría desconectar. por mí que empiece el Mundial mañana y hablamos del Mundial de verdad por mí por mí que empiece el Mundial mañana y hablamos Argentina, España, Francia, Portugal, Cristiano, El Bicho, Joao, todo. pero oye paciencia queda nada queda el próximo partido de Liga partido de Champions contra el Oporto y el de Copa y ya está y ya hablar del Mundial también los jugadores van a desconectar bastante les va a venir bien a Simeone este descanso también le va a venir muy bien habría venido genial y ya sería vamos la puntita la guinda del pastel disfrutar del parón tras clasificar a octavos no va a poder ser pero habría sido ya la guinda pero oye mentalmente vendrá bien para oxigenar el Mundial la verdad vendrá bien paciencia quedan tres partidos y ya nos olvidamos hasta enero que vendrán incluso a lo mejor los jugadores con un mejor humor a lo mejor yo que sé ponte que Joao gana el Mundial con Portugal o a lo mejor Joao pues tampoco juega en Portugal y le dicen hostia Joao es que no es culpa de Simeone es culpa tuya Madura cambia el chip y dice vale entendí la lección y a lo mejor cambian las cosas a ver lo más importante lo más importante Medina destaca que tras la crisis de la última pandemia recibida en este planeta en estos últimos años el coronavirus recalca aquí Medina que esto ha creado varios problemas económicos para varios clubes de la liga Santander Cerezo cifró que tenían un agujero joder Cerezo cifró que tenía es que la tos tío de verdad es que no puedo Cerezo cifró que había un agujero de 40 millones de euros pero algunas fuentes dicen que ya es de más de 60 millones no clasificar a octavos privaría al equipo de unos 15 o 20 millones de euros a recibir depende del market pool siempre hombre al ser un equipo asequible un grupo perdón un grupo asequible seguramente serían más 15 que 20 el año pasado que había partidazos Oporto Liverpool Milán seguramente serían más 20 que 15 siempre depende por eso yo siempre digo que oye en la Champions quiero jugar contra los mejores de verdad fase de grupos si es cierto que es jodienda mira al Barça por ejemplo ahí si quiero un grupo fácil pero a partir de eliminatoria quiero a los mejores porque es el mejor momento para hacer negocio es el mejor momento y se habla de que si no se clasifica a los próximos octavos de final pueden salir vendidos varios futbolistas que serán siempre los activos del club las palancas palancas del Atlético las palancas de Gil Marín siempre será vender futbolistas siempre entonces se habla de Rodrigo de Paul que desde hace tiempo ya se quiere vender lo hablé lo hablé hoy en el canal de Senen con con Salva también lo hablamos en el canal de Twitch y hemos comentado que el Atlético sí quería venderlo pero a día de hoy querrá venderlo tras los buenos partidos que se ha hecho porque con lo voluble que es la directiva del Atlético no me sorprendería que ahora no quieran venderlo a ver qué mundial se hace y a ver con qué actitud vuelve de ese mundial Carrasco también comentan por aquí que se querría vender mira es que ya ya me hacía sospechar de verdad ya me hacía sospechar que no lo renovasen en el último verano quieren venderlo quieren venderlo ya está no hay más en fin y por otro lado Joao Félix más de lo mismo más de lo mismo y por aquí tenemos este artículo del diario AS que ya nos cuenta a posteriori las consecuencias de no haber clasificado a octavos de final nos comentan aquí que ahora mismo el agujero que tenemos es de 18-20 millones esto añadido a los 60 millones que comentaba David Medina o sea es que es terrible tío es terrible por aquí ponen en el club tocará reflexionar sobre muchas cosas los jugadores no esquivan la palabra fracaso y hay que ver cómo encajar este varapalo que va a tener consecuencias frenazo a los ingresos por rendimiento cada triunfo reporta 2,8 millones cada empate 900.000 euros y a estas alturas a estas alturas el Atlético de Madrid pues habría recibido 4,66 millones pasar a octavos te habría dado 9,6 ¿no? la temporada pasada que se llegó hasta cuartos el Atlético de Madrid ingresó 73,4 millones esta temporada va a ingresar 50,99 o sea casi 51 millones esta diferencia puede afectar a la planificación deportiva en alguna forma de salida por ejemplo lo que sí es cierto es que a ver yo lo entiendo lo entiendo y es una realidad que pasar de Champions a Europa League afecta económicamente siempre a los clubes es una realidad ahora una cosa no quita la otra entiendo que en este momento el Atlético diga hostia impacto económico brutal en el Barça también tras haber activado las palancas y no sé por qué no se habla de eso no sé por qué repito no lo entiendo pero en el Atlético de Madrid ya se está hablando ahora ahora eso no quita eso no quita que el Atlético aunque hubiese pasado a octavos luego cuando llega el mercado invernal siempre hay problemas y no se puede fichar un killer de hecho el año pasado ¿qué pasó? se hablaba muchísimo de hostia es que el Atlético si no si no clasifica a Champions va a tener que vender el Atlético clasificó a Champions y llegó hasta cuartos de la Champions League de aquella temporada y oh no se vendió pero no se fichó absolutamente nada fue patético tío fue patético el último mercado que hicimos entonces por eso siempre digo que hay que cogerlo todo esto con pinzas y siempre aprovechan la mínima el club para decir hostia que jodidos estamos yo recuerdo que la última vez que acabamos en Europa League se renovó Antoine 23 millones netos que le iban a pagar con su nuevo contrato se fichó a Tomás Lemar 70 millones en ese mercado invernal se fichó a Diego Costa por 60 más variables se fichó a Rodri también por 20 millones a Santiago Arias que entre todos hacían una buena cantidad de dinero a Vitolo también se le fichó por 30 millones bueno ya veremos ya veremos la verdad esta diferencia puede afectar como he dicho antes a la planificación deportiva los aspectos más difíciles de cuantificar que también pueden quedar tocados por ejemplo la taquilla y los patrocinadores que de esto ya también pues siempre lo digo por eso cuanto más partidazo sea la eliminatoria correspondiente mucho mejor para el Atlético mucho mejor por aquí tenemos ¿no? que podemos jugar contra United PSV Carabaj Carabaj tío Carabaj en fin Carabaj la Europa League un mal menor al parecer que esto es quizás lo que más me ha jodido es que el Atlético vale va a ser muy jodido ¿no? que juegue la Europa League en vez de la Champions pero es que encima si tampoco juega la Europa League que a mí me da absolutamente igual va a afectar todavía más y encima hay que ganarla no sé si la va a ganar sinceramente en 2018 yo lo dije el Atlético es el mejor el mejor club del torneo tiene que ganarlo ahora con con United con el Arsenal con que está muy bien el Arsenal con el Barça con la Juventus que no están tampoco pasando por su mejor momento va a estar complicada la Europa League pero es que encima ganarla tampoco te reporta mucho mira 4,6 millones participar en la final y ganarla otros 4 millones que eso lo hemos ganado eso lo hemos ganado en esta fase de grupos con la fase de grupos que hemos hecho hemos ganado lo que se gana ganando la Europa League pero es que encima hay que ganar la Europa League así que pues nada los jugadores ya se estarán preparando mentalmente para jugar un torneo como este repito no sé si se va a vender o no no lo sé se quería vender a Depol se quería vender a uno y a otro las cosas hasta el mes de enero pueden cambiar y una vez más lo repito yo no me creo de verdad no me lo creo que el Atlético de Madrid haya rechazado 130 millones por Joao Félix en este último verano no me lo creo ni 40 por Morata ni 30 por Cuña ni 80 por Llorente no hay quien se lo crea y es muy triste porque esta información la han dado periodistas muy buenos pero no me lo creo colega no me lo creo y obviamente obviamente olvidaros de ese killer que hace falta porque hace falta con locura pero olvidaros en lo económico ya no se puede es inviable y en lo deportivo ¿para qué quiere un killer? ¿para pelear por qué? por la Europa League sinceramente con esta plantilla para quedar en tercera posición pelear la Europa League y poquito más te da sin killer no lo van a fichar y es que lo veo tontería y aparte no sé qué killer querría venir para jugar la Europa League claro es que hay que tenerlo en cuenta acordaros ¿no? el año pasado que se decía que si no clasificábamos a octavos que se vendería a Joao y que como reemplazo estaba Trincao Guedes y Adama Traoré y la gente hizo un drama y dije coño pero es que es lo normal si vas de Champions a Europa League es lo normal ¿quién va a querer venir a jugarle a Europa League? nadie por eso me hace gracia tengo un amigo que es del Barça y me dice bien se viene Joao le digo colega aterriza que Joao quiere jugar la Champions que va a irse al Barça lo siento mucho y con todos mis respetos pero piensa un poquito igual que el United piensa un poquito coño en fin nada hasta aquí todo por hoy nos vemos en un próximo vídeo fuerza y au paleti